¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo soy Gisela Vero Oficial. Yo soy Gisela Vero Oficial. Y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué es Gisela? ¿Se levantado? Pues miren la hora que es. ¿No se levanta? Uy, ya no, usted se jode, ¿no? ¿Cómo que yo se jodo? ¿Ya en la 1 de la tarde usted no se ha levantado? Levántese porque ya está a trabajar. Si no, no se levanta. Uy, no, no, no. Apúrese, Gisela, apúrese. Se me levanta porque ya está muy tarde. Usted no se ha levantado ni siquiera lavarse esa boca, ¿no? Uy, ya voy. Barra, se pone a barrer rápido. Uy, este chino marica, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué barra encima de la cama? Usted no me está diciendo que barra todo el cuarto. Salga, se da ahí, chino marica, que usted no sirve para nada. Tengo que ir a trabajar, que perece. Yo lo iba a hacer, lo lo digo yo. ¡Ay! ¡Ay, levántese! Usted para nada así, me mire que tiene que estar mucho. Uy, 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 ¡Gracias!